En las últimas semanas y en medio de la inconformidad de miles de ciudadanos que se han manifestado en contra del controvertido programa de verificación vehicular en Puerto Vallarta, el gobierno del estado evade entregar información sobre los recursos recaudados por la verificación vehicular en el principal destino turístico de Jalisco. A través de solicitudes de acceso a la información, CPS Noticias requirió información sobre el monto de los recursos recaudados en Puerto Vallarta desde que inició el programa, el marzo de 2022 hasta este año, así como el destino del dinero aportado por los vallartenses que acudieron a verificar. Sin embargo, desde hace seis semanas, la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, CEMADET, y la Secretaría de la Hacienda Pública han omitido entregar la información requerida por este medio informativo a través de la Plataforma Nacional de Transparencia. En febrero pasado, la CEMADET turnó la solicitud de información al Fideicomiso del Fondo Estatal de Protección al Ambiente de Jalisco y a la Secretaría de Hacienda Estatal, y esta a su vez entregó un oficio de respuesta en el que no se mencionan cuántos recursos han ingresado a las arcas estatales a través del pago realizado por los propietarios de vehículos que han cumplido con la verificación en Puerto Vallarta. En lugar de ello, la Secretaría de Hacienda se limitó a proporcionar los datos de la recaudación generada a nivel estatal sin informar cuántos recursos fueron generados por la aplicación del programa en esta ciudad. Cabe señalar que la información contenida es referente al total de lo recaudado a nivel estatal, siendo las cifras preliminares sujetas a revisión, respondió la Dirección General de Administración Tributaria Estatal. Tras evadir, explica las razones por las que no se entregó la información de Puerto Vallarta. De acuerdo con la información entregada por la Tesorería del Estado, en 2022 fueron recaudados 151.3 millones de pesos en las ciudades de Jalisco, donde la verificación vehicular es una obligación, aunque la cifra tuvo una pronunciada caída a partir de mayo pasado, cuando se recaudaron 28 millones y hasta el cierre del año con apenas 8.1 millones recaudados. En tanto que, el Fideicomiso del Fondo Estatal de Protección al Ambiente de Jalisco respondió que la información del monto de recaudación en Puerto Vallarta es inexistente, así como el destino de los recursos. Toda vez que, a la fecha, no se ha financiado por parte del Fideicomiso algún proyecto específico para Puerto Vallarta, resaltando que los recursos no son destinados necesariamente en función de la recaudación por zona o municipio, sino en función de proyectos prioritarios para el Estado, respondió el Fideicomiso. Asimismo, añadió que, de conformidad con el primer convenio modificatorio del contrato del Fideicomiso de Inversión y Administración, se establece que los recursos que se reciban del Fideicomitente por concepto de contribuciones y multas por incumplimiento derivadas del programa de verificación vehicular ser utilizado, entre otras cosas, para la política pública y programas de calidad de aire, de control de contaminación, mitigación y compensación ambiental, así como apoyos e incentivos para mejoramiento del parque vehicular que incida en el control de la contaminación atmosférica. Desde sus inicios, el programa insignia del gobierno de Enrique Alfaro ha levantado una ola de inconformidad entre diversos sectores de Puerto Vallarta, que aseguran que la verificación vehicular se trata de un programa con fines recaudatorios y Puerto Vallarta no tendrá ningún beneficio de esto. Incluso este medio de comunicación cuestionó el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, en su última visita a esta ciudad el pasado 16 de marzo de 2023, sobre el destino que tendrá lo recaudado de la verificación y su contestación fue. En proyectos ambientales como los que estamos haciendo aquí para recuperar el estero del salado y como muchos otros que estamos haciendo para recuperar nuestra red de bosques urbanos, para el tema de movilidad no motorizada, es un asunto que está a disposición de todos la información. El que tenga interés de saber, no de hacer grilla, puede consultarlo y se dará cuenta que las obras que estamos haciendo en materia ambiental y que son reconocidas en México y en el mundo son precisamente los proyectos que se pagan con estos recursos. El costo por prueba es de 500 pesos si se cumple con la verificación en tiempo y forma, 550 pesos si es extemporánea, es decir, fuera del periodo de verificación según la terminación de placa. La prueba de verificación no está vinculada a ninguna deuda vehicular, se puede pagar la prueba de verificación sin necesidad de líquida refrendo y o multas. La tarifa es única y de observancia obligatoria para todos los centros de verificación responsable. En este momento, las multas por no cumplir con la verificación vehicular son de 20 unidades de medida de actualización, que son 2.074 pesos con 80 centavos. El valor de la UMA es determinada por el Inegi al principio de cada año, incluso la actualización de la UMA se empieza a aplicar a partir del 1 de febrero de cada año. Información exclusiva publicada en días pasados por CPS Noticias exhibe que, desde marzo del año pasado a febrero de 2023, apenas se han realizado 2.337 pruebas de verificación vehicular en la ciudad, lo que significa que el gobierno estatal ha recaudado 1.168.000 pesos, recursos sobre los que no es posible conocer en qué han sido invertidos. En este momento, el verificentro de Puerto Vallarta está operando con normalidad, pese a que el gobierno municipal lo clausuró desde el viernes pasado. Incluso este miércoles, autoridades judiciales retiraron los sellos de clausura y despegaron las actas administrativas. CPS Noticias solicitó entrevista con funcionarios de la Secretaría de Hacienda Estatal para conocer a detalle el destino de la recaudación de la verificación en Puerto Vallarta, pero la Oficina de Comunicación Social no ha atendido la petición de entrevista que se le hizo llegar desde la semana pasada. Con imágenes de Licio Cruz para CPS Noticias, Brenda Beltrán.